El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, reafirmaron este miércoles su deseo de tener una conversación franca al inicio de su reunión cerca de San Francisco. El encuentro que tiene lugar un día antes de que empiece la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco es el primero en un año entre los dos líderes después del que mantuvieron durante unas tres horas en noviembre de 2022 en Bali. Ante esa situación, Biden aprovechó para enfatizar que es crucial que él y Xi puedan comunicarse de líder a líder sin malas comunicaciones o malentendidos. En respuesta, Xi expresó su deseo de tener un intercambio profundo de ideas con Biden y consideró que hay espacio suficiente en el mundo para las dos potencias. Ninguna de las dos partes anticipa importantes acuerdos, pero sí han dejado claro que su objetivo es reabrir las líneas de comunicación en diferentes áreas para evitar que la competencia entre las dos potencias desemboque en un conflicto abierto. La reunión tiene como escenario una mansión conocida como Filoli, que está ubicada en la localidad de Woodside, a unos 40 kilómetros del centro de San Francisco. Después del encuentro, se espera que cada parte saque su propio comunicado con las conclusiones y además Biden tiene previsto dar una rueda de prensa.